Aún resuenan los ecos de la estruendosa celebración de los 21 años de Kendall Jenner en el Club Delilah de West Hollywood. La cumpleañera apareció con un vestido espectacular de la bourgeoisie, lleno de piedras de Swarovski y valorado en $9,000. ¿Casualidad? Ese mismo modelo de vestido lo usó Paris Hilton en su cumpleaños 21. Kendall además de pasarlo en grande con sus amigos, como se puede ver en estas imágenes, recibió un regalito de cuatro ruedas, un flamante Rolls Royce, su precio $250,000. El fiestón llegó a su punto álgido cuando todos empezaron a cantarle el feliz cumpleaños a Kendall. Vaya celebración la que ha tenido la familia Kardashian para felicitar a la hora realmente mayor de edad Kendall Jenner.